Papá, ¿cuántas criptos tienes? Espérate, espérate. Ahí viene el otro, míralo, ahí viene, todo volado. Bueno, 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 bueno… Porque anda como… ¡Ay! ¡Mi patrón, papá! ¿Qué tal, haciendo papito, tío? ¿Tantos días ahí? Patrón, todavía estoy en las caras… Bien, bien, papito, haciendo cositas de… De contratito y esas cosas, ¿sabes? Papito, cuando alguien viene, saluda a la gente, eh. Pero… ¿Estabas saludando? Primero hay que saludar al mejor, o sea, yo. Y luego ya… Y luego ya los mendundis. Ve al otro. ¿Cómo están ustedes, Kenneth? Gracias, Eva, por esas sentencias. Muy bien, papito. Y la hija suya, ¿todavía está mal? Tengo un pelo en la mano, qué pelo. Yo me lo he dicho siempre antes. Porque mi polla es sagrada, ¿sabes? Tú que te limpias las manos antes de… Antes de… Antes de mear… O después de mear, te las limpias. ¿Después? Hay que limpiárselas antes. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque… La polla es sagrada. Es que… Siempre antes, nunca después. Vale. Me llamo Enzo. Escúchelo, madre. Me llamo Enzo. ¿Quién quiere ese mal parido? ¿Qué cojones quiere? Ya me tiraste la polla ahí al Enzo. La verdad que sí, madre. Le he dicho… Me dice… ¿Sabes que soy fan de las tortugas? Y yo fan de tu culo. A chuparla. Bien dicho, directo, bro. Es que, brother, tío… Eso. Con esta no me he perdido el tiempo. Si quiere, quiere y si no, a chuparla. ¿Qué pasó? No me habías llamado, bro. Eh… Bueno, ma… Ayer me encontré a Romina a tirar, que la palizaron entre cuatro. Joder… Te cuelgo, te cuelgo. Ok. Vámonos. Que la palizaron entre cuatro. Es que es muy diferente, eh. O que la palizaron entre cuatro, o que la palizaron en cuatro. Claro, claro. Es muy diferente. La frase cambia mucho. Claro. ¿Cuál es la de las dos? Mejor el que llevo ahora, eh. Hmm… Oye, ¿estará mi amor platónico? Estará… Mis dos amores platónicos. Voy a llamar a Melani. Melani no está. Y a ver… ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba la otra? Le pusiste seguro poli cachonda… Aurora, Aurora. ¿Cómo se llama esta pava, tío? ¿Cómo se llamará, tío? Le puse culona. Inventemos nombres. A ver, el que lo pega, gana. Ah, yo le he puesto Aurora, pero no creo que se llame Aurora, la verdad. Yo creo que se llama… ¿Sabes qué tiene pinta? Tiene pinta de… Verónica. Espera, ¿te duele la llave? Sí, dale. Tiene cara de ser Verónica. ¿La tienes? Creo que sí. No, Verónica no creo que sea. Tiene pinta de tener un nombre así como raro, ¿sabes? Tiene pinta. Es verdad, sí, tipo… Tipo… Tipo americano, alguna mierda así seguro. Katie. ¿No le he olvidado la Romina? Uy, a un chino, brother. Mételo en radio de la banda. ¿Nos han puesto la casa ya? ¿Ya? Sí. Hay que ir a verme, eh. Vale, vamos a ver si nos han puesto la casa ahora, que se me había olvidado. Vale, voy. El problema de… ¿Sabes qué pasa, tío? ¿Os habéis dado cuenta de una cosa, chat? O sea… Encuentro a una tía que me sigue el rollo, que es súper bien con ella, que… Que… Que se ríe conmigo, yo me río con ella… Todo sale a pedir de fucking boca, todo. Y no se conecta más. ¿No? Y no se conecta más, tío. O sea, ¿no es así, tío? O sea… ¿Qué pasa, papito? Patrón, no es por nada, pero me he dejado tirado, que lo sepa, eh. No te he dejado tirado. ¿En qué momento te he dicho que venías conmigo? Ah, ¿no te ves? Entonces ahí fue el mío… Claro, nos hemos saludado, ya está. Nos hemos saludado, ya está. Ahí tiene razón. Te he dicho… ¿Qué tal, papito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vale, bueno. Oye, voy a poner una cosa, eh. Hasta luego. Y ya, nos hemos despedido. Bueno, bueno, bueno. Patrón, me votaron de la… De la noticia. ¿Cómo? Me votaron de la noticia. No jodas, ¿por qué? Te sabes, por falta de horario. Papito, no te preocupes, que yo ahora te vuelva a meter. Yo tengo contacto ahí en las noticias. Sí. Bueno, pues… Averíguame. Tú tienes que estar ahí, tú tienes que estar ahí en las noticias. Es donde… Te necesitamos ahí. Por cierto… De una, dos… Te tenemos que meter en la banda, papito. Dele también, que no se me olvide. Sí, y tienes que empezar a robar peluquería y esas cosas para subir del rango y esas mierdas, ¿sabes? Vale, pues lo hago hoy mismo, patrón. Vale, vale. Pues mándame la ubicación y yo ahora cuando acabe de entregar este coche voy para allá. ¿Dónde usted me dejó, patrón? En el hospital. Yo no te he dejado en ningún lado. ¿Por qué te haces el pobrecito, papito? Tú estabas ahí ya. No te hagas el pobrecito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa en lo siguiente? ¿Vas a tener la regla en lo siguiente o qué pasa, eh? Patrón, estaba en la cara del diablo. Patrón. Estoy sensible. Como la próxima vez me digas que tienes la regla, te voy a meter dos tortas ahí ya. Bueno… Tengo derecho, eh, patrón. Sí, de pocos, pero tienes algunos. Pocos, pero tengo uno. Bueno, pues aquí estaré cualquier cosa, patrón. Ya me dejas saber. Venga, va. Bándame, Ubi. Ah, vale. En el hospital estás, ¿no? Vale, vale. Ahora, mira, estoy de dos kilómetros de… De punto de entrega. Yo ahora cuando acabe esto voy para allá. Venga, hasta ahora. Guila, patrón. Yo lo espero. Vale, hasta ahora. Vamos al hospital. ¿A por Bobito? No, vamos solo a darle lo de la banda, ¿sabes? Te tienes que marcar todo, Ken, siempre. No sé, prefiero si… O sea, sé cómo llegar al hospital, pero prefiero marcarlo, maé. Brother, ¿sabes cómo vamos a averiguar cómo se llama la… La policía? ¿Cómo? Es que yo soy… Tú ya sabes que yo soy Stalker number one, 51 points, platino 4. Sí. Challenger. En la liga europea. Stalker Challenger… Somos Stalkers profesionales. Es muy fácil, mira. Ayer me encontré… ¿Vale? Eh… A la… A la policía esta, la Aurora, que le llamo yo Aurora. Eh… Me la encontré con la luna. ¿Te acuerdas que te dije? Sí, es verdad. La luna que me dijo… Perdona, tienes un… Que yo le escribí… Perdona, tienes un bolígrafo? Y dice, no. Le digo, pues que te den por culo, zorra. Y se rió. Ok, sí, sí. Ella me dijo que había un señor que le había escrito eso. Entonces, por ende, me imagino que seré yo. No creo que haya más… Hombre, claramente. Entonces, simplemente tenemos que ir a su Instagram. Miramos, ¿a quién sigue ella? Que siguen nueve personas. Y… Vamos descartando… Las personas que salen aquí. Por ejemplo, Aiden no es, porque tiene rabo. Hazel tampoco, porque la conocemos. Ok. Lexi tampoco, porque es una pelirroja. Talía. Talía tampoco, porque sabemos quién es Talía ya. Ok. A ver, ¿quién más? Espera, eh. Leonardo también es poli. Sigue a 17. Pero los… Los… Estos… Vale, esta no es, porque ella es rubia. Tampoco, tampoco. Solís tampoco, porque sabemos quién es. ¡Uy, ¿es esta? No, esta es la que tiene cara de… La que tiene cara de… ¿Cómo se llama? De reptiliana. Mire, yo le voy a preguntar a los contactos míos. Seguro que lo tienen. Bueno, yo puedo saber cómo se llama. Claro, porque esta no habrá subido ninguna foto, porque si no lo hubiese sabido dónde está. Ahora que conduzcas tú, hago mi trabajo de investigación con el móvil. Yo conozco a tres policías en Insta que la pueden seguir. Espera, y seguro que… Ya sé, Isidoro seguro que la sigue. ¿No tiene Insta el Isidoro? Lo hacemos buenos, ¿sabes? Por si nos pilla la poli. ¡Uy, mira, mira, mira! La acabo de encontrar, la acabo de encontrar. La acabo de encontrar. La acabo de encontrar, ¿eh? ¿Cómo se llama? Kylie. ¿En serio? Sí. La acabo de encontrar, brother. ¿Cómo la encontraste? Porque ha subido una foto y digo, estos mechoncitos… Son inconfundibles, estos mechoncitos. A ver… ¿Quién coño…? ¡No sigue a nadie! Y solo tiene dos seguidores. Fermín, que es un policía, y Sombra. No sigue a nadie. La voy a seguir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó…? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué? Que ayer me encontré a la Romina, que la palizaron entre cuatro. Y yo no los mandé. ¿Y quién la palizó? No sé quiénes eran, pero tenían acento así como latino. Pero no tengo ni idea. La verdad, yo tampoco. ¿Y le metieron una paliza a la Romina? Pues bueno, que se joda por perra. La navajearon. Que se joda por perra. Yo ya no sé si voy a… ¿Te volvió a hablar a ti, Romina, o algo? Quedamos en persona, porque iba a hacer el trabajito. Pero me pidió, casualmente, ir a comisaría, quedar en comisaría. Y se trajo a tres amigos, suavos. ¡Ah! ¿Qué…? Claro, entonces me quedé un poco bueno, pues vale. Vale, vale. Espírate ya de esa, porque en verdad, tío… Sí, se fueron todo rápido. Nada más esos se fueron callejoneando y todo. No, no, olvídate, olvídate de esta piba, ya está. Nada, lo he dicho, Harry. Nos vemos. Dale, dale, venga, va. Hablamos. Venga, hasta luego. Bro, a ver, no me gusta decir esto, la verdad. Pero… Es muy raro, bro. O sea, lo siento mucho, pero es que es muy evidente, madre. Yo no quiero decir nada, porque luego vienen los pajeros, tío, a decirme tonterías, ¿sabes? Pero, bro, es extraño de la hostia, ¿sabes? Entonces, si te dijeron que ayer no lo han hecho las 100, es que no lo han hecho. ¿Qué mía? Evidentemente. ¿Y no tienes el punto para poner? A ver, te digo. ¿Esto qué va? ¿Por fascículos o qué, tío? ¿Va por fascículos esto o qué cojones pasa, tío? Parece que sí, ma. Pues que me coman la polla, tío, un ratito, coño, ya. Me tiras hasta los huevos ya, tío. Ma, eh. A ver si me comen… Hostia. Aquel muro… A ver si me comen la polla por fascículos también, dime. ¿Qué? Ese muro lo ponemos a puro grafiti de nosotros, ma, eh. Bro, bro, ponemos ahí… Mira, yo me pido ser ese, el Elvis Presley, tú la Marilyn Monroe. Ahí a la derecha, el Almeya. Y ahí a la izquierda, el Papito. Bah. El Yomal, el Yomal. El Yomal, es verdad. He dejado el dinero ahí en la secadora. Yo tengo en casa un montón de ese dinero. a ver. ¿Cuánto tienes de dinero sucio? Como 7.000 o así. ¿7.000? Por ahí, creo yo. Bueno, no está mal. Yo también tengo dinero, creo.